Todos, me imagino, ansiosos como nosotros por vivir ya de esta gran final de la Carabao Cup. Fernando Palomo con ustedes y en los comentarios, como siempre, Mario Alberto Kempes con una cancha que arde la tribuna, que no para de cantar y al estar esperando el pitazo inicial de este partidazo. ¡Esto va a ser magnífico! Bueno, tenemos delante de nuestros dos equipos que le ha costado muchísimo llegar. Han tenido bastantes dificultades, pero bueno, ha llegado el momento. Partido para alquilar Balcones. Esta final de la Carabao Cup va a ser espectacular. No sé si encontrarán alguna sorpresa en la formación del equipo, atentos. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para Aidor a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Entra corriendo por el lateral. ¡Hay de la oportunidad que se acaba de perder! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Entra bien y la pelota sale disparada. Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarle la mirada, Marito. Porque estos son de aquellos que definen partidos. Realmente son dos jugadores. Falta señalada por el árbitro. Momento para dejar su sello. Es bastante temprano en el partido, pero bien mostrada la tarjeta amarilla que sienta yo un precedente. Estiró la piernita, buscaba la pelota, pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. El árbitro estuvo bien. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Perisic el centro de todas las conversaciones de fútbol en estos días. Decidió ya cerrar los rumores, dar por hecho todo aquello que se venía diciendo. Y sí, confirmar que se retira al término de la temporada. Ha sido una gran carrera. La verdad que da pena ver qué grandes jugadores que lo han dado todo. Llega el momento en que tiene que decir, bueno, hasta acá he llegado. Ha sido un grande dentro de los grandes. Vamos a decirle lo mejor. Esta jugada podría terminar en gol. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Esa penulta es buena, cuidado. Fácil recuperación del balón. Correcto la decisión del árbitro. Continúe libre. Hernández. Juan Camilo Hernández. Esa es buena pelota. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. A continuación el lateral. Hernández. Cuidado que puede terminar en gol. Si lo clava lo gana. Y al público que no lo puede creer. Y mirá esas caritas que le han quedado. Le rompió, mirá. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar en gol. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. 1 a 0. 1 a 0. Te dije, marito, que bajaras el paraguas del taxi. Eso es una cosa terrible. El clima es un espanto. El pelota quiere, pero la pelota sigue. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Echa el cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Este es buena. ¡Ah! Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Y continúa por el costado. ¡Y le pega con un tubo! Dio gol a lot. Atento que desde ahí le puede pegar. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Lo busca la Kain. Y ahí van los puños del arquero. Ahí va la pelota en el área. Ahí tiene la pelota todita. ¡Buen disparo! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina justo el fuerte puñetazo del arquero al balón. Se termina el primer tiempo en la final de la Copa de Liga. En Inglaterra hay muchísimo de madurez deportiva. La orden de uno de estos dos equipos para gestionar la venta. El árbitro que hace sonar su silbato y comienza el segundo tiempo de esta tremenda final de la Carabao Cup. Intensidad al máximo entre estos dos equipos. Atento que parece buena. ¿Cómo van tocando la lucha? Esto fue el torneo de un gol. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y con esto la pizarra 2 a 0. Le mar. Transporte el balón. Pase bastante peligroso. Ahí está Harry Kane Gran tomado del arquero ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Toca bien la pelota Corta bien esa pelota Perdieron la pelota Balón interceptado, han completado la jugada Maneja la pelota y se acerca al arco rival Cuidado con esto, puede ser Sin problemas para llegar a esa pelota Dio gol a Lot Lemar Eric Neier Atacan por los costados Esto puede terminar en gol La Bucos colocó a la afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Pablo Díaz Ojo con este pase Y ahora Nada de eso va a estar comprando el árbitro Siga, siga ¿Será que se viene el gol ahora? Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Ryan Sissignan Eric Neier Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarlo Por un defensor Ahí se retira Después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido Una actuación bastante buena Y ahí se viene el tiro La pelota que toma miedo Cuando ve los puños del arquero Es un genio pasando la pelota Decide reventar la pelota Regalado el balón Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Dubon Bergera Ahí va, habilitado para definir Lemar El centro para Keir El segundo poste Federico Bernardeschi Ahí va la pelota en el área Y ese es otro pase bueno ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy Están inspirados Federico Bernardeschi Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Solo dos minutitos Le quedan al partido El árbitro central Adiciona dos minutos más El mínimo de dos minutos Al inicio Lemar Ha mandado la pelota Lejos de su área Y ahí está el partido Termina Se quedan con el título Miren el festejo Aplauden a la tribuna Se le están agradeciendo A unos aficionados Que también se volcaron Para poder conseguir este título Formidable trabajo colectivo De estos jugadores de estos jugadores Que hoy lo festejan Junto a sus aficionados Enorme lo que han hecho Es gigantesco el escenario Que han montado Para que estos jugadores Puedan caminar sobre él Y juntos festejar El premio a un gran trabajo Realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido Esperando llegar hasta este momento Tratando de construir Y edificar Un equipo Que pueda Con voluntad de reunir Llegar hasta el final Y conseguir un resultado Que lo lleve hasta acá Pues acá están A las puertas De levantar un trofeo Que llevarán a sus vitrinas Y que con él Decorarán además Una historia Que ya es rica Pero que Crece Y se enriquece A partir de lo que ahora Estamos viendo Ahí están los jugadores Mostrando el trofeo A la tribuna Que también los hinchas Forman parte de este éxito Se han convertido En ese jugador Que necesitaron En momentos fundamentales Del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas Empujaban Cuando más lo necesitaban Y los jugadores Ahí están Presentándoles también El éxito A quienes han trabajado Por él Y se están alineando Y se están alineando Ya los jugadores Mario Para lo que queda Después colgado En las paredes Del club Porque a esas paredes Solo suben Fotos de campeones Sí señor Estas fotos Son las que quedan Al recuerdo No Las de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado Al recuerdo Al recuerdo Al recuerdo